Ahora en Semana Santa, ahora en Semana Santa vuelvo y les repito, a los que van a salir de viaje, a los que van a cerrar las puertas de su negocio, a los que dejarán sus casas vacías, les recomendamos que no se vaya sin antes contactar los servicios de Sedoco, esta compañía de seguridad, que es la más segura que existe en todo el territorio nacional, sin temor a equivocarnos. Ya lo saben, utilicen los servicios de Sedoco. Esto es Zorro Estudios. Oye, ahora.